Bueno, mi nombre es Andrés Coos y esta es la presentación del proyecto GLUT para el semestre 1 del 2014. Entonces, consiste en un wrapper para LibGX. Entonces, primero que todo, ¿qué es LibGX? Es un framework libre creado en Java para el funcionamiento de videojuegos. ¿En qué se basa? Pues en Java. Y hace puente algunas librerías Sensei y otras cosas para hacer que un juego funcione, con dependencias de sonido, gráficos y físicas, por ejemplo. Básicamente, uno puede hacer su juego para el computador y exportarlo a HTML, a Android y a iOS, aunque la última plataforma no nos interesa porque es privativa. Entonces, el objetivo es crear una estructura de código que facilite la implementación de videojuegos en este framework. Entonces, los alcances. Los alcances es que solo se va a enfocar a la parte 2D de los videojuegos. Va a manejar entidades estáticas y animadas. Va a ser manejo de eventos y manejo de pantallas. O sea, pantalla inicial, pantalla de juego, pantalla de puntaje. Esas son las pantallas. Entonces, el diseño macro está basado en un patrón de diseño de software que se llama el Composite. Donde un componente está compuesto de varios componentes. Es por ello el nombre del patrón. Lo que permite esto es que podamos agregar de manera limpia todos los componentes que queramos a un objeto. Sin que rompamos con alguna regla específica de programación. Bueno, los componentes, pues ya les voy a explicar. Escena. Entonces, una escena es una pantalla de juego. Entonces, la primera escena podría decir que es la del botón inicial, la del botón jugar. La segunda sería la que esa escena lleva, que es al juego. Y la tercera, cuando ese juego acaba, es llevar el... mostrar el puntaje del videojuego. Un layer o una capa. Una escena está compuesta de varios layers o capas. Siendo que, pues dando el ejemplo práctico, sería un layer para el fondo de la pantalla. Otro layer para poner un personaje y otro layer para colocar los controles del juego. Ese element, esa es la clase base. Sería la clase componente, es decir, la clase base del wrapper. ¿Por qué? Porque básicamente el componente va a agregar todo lo que existe en el wrapper. Y el componente se va a poder agregar a otras cosas como el layer y a las escenas. Y el cuarto componente es un renderer. El renderer que hace, básicamente pinta lo que el juego le dice que pinte. El muñeco saltando, el fondo, los controles. Básicamente eso es lo que hace un renderizador. ¿Listo? Entonces, bueno, pues se hizo durante el semestre el desarrollo. Con la metodología de Scrum que propuso el director del grupo GLUT, Jorge Uceche. Hicimos, bueno, yo hice varias entregas ahí donde se iba documentando cada parte del código. Entonces la primera fase fue hacer pruebas para aprender a utilizar el VGDX. La segunda fase fue el diseño de la plataforma y el tercero fue la implementación. Más adelante, la URL del proyecto encontrarán todas las entregas que se hicieron. Entonces se hizo, bueno, se desarrolló el framework. Y para comprobar que, un momento por favor, que el framework sirviera, se hizo un juego de prueba que se llama Snake Cat. ¿Sí? Que consiste en serpientes con cabeza de gato. Entonces aquí lo tenemos funcional y lo vamos a correr. Yo pensé que era el espermatozoide. Entonces acá ya tenemos el juego funcional con el framework que se hizo en el JUT. Y pues lo vamos a correr. Entonces acá el asunto. Y acá. Bueno, entonces, esa es la pantalla principal del juego. Pues por el momento solo tiene el botón de jugar. Y ahí empiezan a jugar. Entonces como pueden ver, acá están los puntos. Y entonces, la idea... No alcanzo a botar. Pero entonces la idea es salvar a estos gatos de que los maten estas bolas de sangre salvajes que vienen ahí. Entonces, pues la idea es que no... Bueno, de ahí. Se mantendrán. Entonces, de nuevo. La idea es salvar a los tres la mayor cantidad de tiempo posible para mostrar... Para subir el puntaje lo más que se pueda. Ah, ok. Sí, dejó unos que se monten. Entonces, una de las habilidades de los gatos en... Ah, como podemos ver, acá al lado. Acá al lado, en la consola donde ejecutamos la aplicación se va logueando el tiempo en el que... Bueno, la velocidad que van teniendo las bolas de sangre salvajes que caen. Entonces, una de las habilidades que tienen estos gatos es que se montan unos sobre otros para sobrevivir a la tempestad. Entonces, ¿cómo la vas? Ah, bueno. Entonces ahí solo moví uno de los dos. Entonces se murió el de abajo. ¿Dónde está? Bueno. Como podemos ver, la velocidad de ahí ya. A ver. Aumentó y no me alcanzó la montaña. Bueno. En sí, ese es el juego que se hizo para... corroborar que el... Sí, es un gato. No hay solito. Muy bien. Muy bien. El piloto automático. Sí. Ya. Murió. Entonces, bueno. Entonces, este es el resultado como la entrega final de lo que se hizo con el... con la estructura para los videojuegos con DVD-X. Y fue mi proyecto de YouTube del primer semestre del 2014. Muchas gracias. Y ahí lo trae luz, mi amor. Esto es un aplauso excelente. Gracias.